La orden del juez, Yequarcha, Hamza Regatas en vivo por Movistar Deportes. Aquí está Seybrin Roberts, Magallanes, Seybrin a la carga en la número 21, Mirce Cuños. La soltaba Mirce con la capitana Carla Ortiz, Magallanes, Yanis, la nueve para ubicarla otra vez en la de los Estados Unidos, Roberts. Mirce Cuños, apertura con Carla, bloque punto, Magnesol. Ha ubicado el bloque en paralelo de Mappy y María Paula Rodríguez para tapar ahí a la esquina de Rey. Un saludo especial a todos los voley lovers, los que nos escriben desde casa, los que nos saludan. La central que ha dejado descansando a Yujani. Claro, tratando de explicar, el equipo que utilizó contra Chírculo fue dejar este equipo descansado para medirse ante regatas. Una de las teorías. Aquí están las urnas, está Isa Macleó, anotando por dos. Y para que el público, hay gente que no se conecta y dice, ¿por qué se juega en este momento? En realidad es para cerrar un poco el tema del fixture, porque ya ambos están en una ubicación, ambos clasificados a semifinales. Sacará Taísa Macleó, aquí está Taísa. Primer toque de Yanis Torres, Magallanes, Gina López. La carga por el centro en el equipo de Martín, la réplica con la opuesta, Macleó. Mappy, punto para regatas. Este rally comienza con el saque a cargo de Kiara Seybring, Magallanes, Aquino, Kiara, Mirjek Muñoz. La soltaron con Carla Pena Ortiz. De Carla Ortiz veía los números en comparación de las mayores anotablas de los equipos. Lo dije hace un momento, por un punto se llevaban antes del tercer partido Carla con Angélica Aquino. Se conocen de muchos años, ambas son divinas. Sacando Cece, la pelota en poder de Miriam Patiño, de Muñoz, de Kiara, Loque, Seybring, Marías José, Roberts a la carga. Miriam, Muñoz, Taísa, Cece, atenta Yanis, saquero a la vista con la Universal, Macleó, Mirjek Muñoz, Kiara Montes, Yanis Torres, Cece, insistieron con Seybring. En el bloque imponente de regatas, esto sigue arriba Seybring, otro desvío importante. En el bloqueo, Chorrillano, Muñoz, Flavia la estaba empujando, esto continúa de la mano, SS, por dos con Claudia. Bloque punto, Magnesol. No abrió el apoyo, se quedó muy pegado sobre la definición que podía haber sido continua una vez más. Hubo mucho contraataque de ambos lados. Lo vino bombeado como para sacar el apoyo, pero estaban muy metidos. En la vuelta también. Ajá. Aquino que va cargando para el equipo de las fotocopiadoras. Ortiz a colocarse, ha dicho, atentísima Magallanes. Con ese sacrificio, Roberts, se acerca a Hamza. No lo puede cerrar todavía. Sí, me parece que sí va a cortar el... Ahí está, tiempo solicitado por regatas. Con este servicio se ha acercado el equipo de Martín. Está sirviendo otra vez Angélica Aquino. Balón sobre Carla, la punta para Muñoz, Flavia, Lucía, Jenny, María Paula, Miriam, Muñoz. La Capi, la Capi. El punto de sexta apuesta total. Ganó regatas, 25 a 22. La Capi cae del mati, queda mirando como diciendo ayer. Sacando por acá Santana. En el equipo de Salamanca. Ortiz, Mirge, coja de Fellows. Siga maestro, Taísa, Kiara. El campo de Hamza está muy activo. El de regatas también con Carla. Kiara Montes superando el bloque. Santana, Lucía, de antebrazo para la Universal. Contenía a Carla Muñoz. Kiara, bloque, punto Magnes, Solestalla Martín de felicidad. Me encanta porque también es aliente en inglés. Very good, very good. Sacando a Mirge. Really nice. Magallanes. Aquino. Patiño Arce. Muñoz. Carla. Carla y punto. Bueno, ella nos sigue siempre en todas las transmisiones. Ella tiene una dificultad en la vista, no logra ver, pero de alguna forma siempre está presente en los partidos de Taísa. No sé quién es la que le narra el partido, creo que es la mamá de Flavia. Un besito para todas ellas. María, que también es analista de rendimiento. Así es, que aman tanto este deporte. Claro. Magallanes. Las siete para Seybring. El bloque. Macleot. Muñoz. Siona. Jalaus. 13-14. Con todo. ¿Y por abajo? Y con todo, justamente, quiere que vayan al bloque. Las chicas de regatas, Horacio Bastis, les decía, cuando vaya Roberts, tenemos que taparle la diagonal. Cuando vaya Angélica, hay que taparle la línea. Seguimos con este compromiso de fondo. Jornada de domingo de la Liga Nacional de Wallet Femenina. Puesta total. Siga, maestro. Miriam. Aquí está Seybring. Cese Rojas. Las 13. ¿Con quién? Con Kate Menezes. Punto de su cansa. Están reclamando una invasión por el lado de regatas. A presentar sus molestias, sus inconvenientes. Equipos que van a jugar el martes, ¿no? Para más o menos saquen su línea. Forman parte de esa liga, ¿no? Que cito. Hay que invadir con el bloqueo y dirá específicamente a Gina López. Seguirá en capilla contra las cuerdas. El equipo de Martín Rodríguez. Se vea otro cierre parejo de Z este segundo. ¡Feló! Punto de Z, apuesta total. Ganó su regata, Horacio. Un poco de calma. Regatas 25. Hamza 23. Así es, 25. Hoy también estuvieron las puertas abiertas desde temprano. Eso también es otra de las cosas. Pero le puse solamente en amarillo porque quiero ver la próxima semana, ver qué tanto funciona. Señoras y señores, en marcha la tercera manga desde Hamza Regatas. Partido de fondo, Liga Nacional de Bola y Femenino. Apuesta total por Movistar Deportes. Bomba de Kiara para empezar. Esta bomba de Kiara que pega sobre el bloque de Hamza, la número 11 en definición contundente de regatas. Otro nombre que creo que va a estar en la lista de... Algunas dolencias que la acompañan ya hace algún tiempo. Sacando la Universal, Kiara Muñoz. Apertura por dos con la zurda MacLeod. Magallanes. Dayana. Sanguero de la Universal. Patiño Arce. Insistieron con la opuesta MacLeod. Pegaba con la diestra. Muñoz. Lucía. Dayana. La 14 para Seybring Roberts. ¡Yes! Bola en paralelo de la número 21. Robbers también creo que cumplió como refuerzo. De acuerdo. Bastante importante el trabajo de la jugadora que... Los ataques de Kiara principalmente. Y yo también por eso es que decido... Y es la mayor anotadora, ¿no? Ya contrastado con los números. Caribe. ¡Upa! Sin margen de Robbers Kamsa. Y lo sabe Alejandra Santana. La pelota de Montes, de Mirgec, de Flavia. Falta y punto de regatas. Punto de Z. Apuesta total. El vigente bicampeón. Cierra como un triunfo. Esta segunda fase del campeonato. Regatas Lima 3. ¡Hamsa 0! Salta a la mañana. Hasta o fifty de mor alors! ¡Hamsa 0! ¡Hamsa 0! ¡Hamsa 0! ¡Hamsa 0! Gracias por ver el video.